estos son algunos de los métodos para poder recuperar archivos extraviados o perdidos de tus unidades extraíbles todo desde windows 11 vámonos con esa intro y comenzamos bien como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo vámonos el grano porque probablemente te estás preguntando cuál es la mejor alternativa para poder recuperar archivos extraviados perdidos eliminados ojo hay varias opciones para poder hacerlo desde el propio sistema y vamos a estar enumerando cada una de ellas también hay un programa sensacional que está magnífico porque te recupera prácticamente todo todo lo que tengas extraviado perdido de tus unidades extraíbles inclusive de este propio sistema operativo así es que cualquier cosa que se me llegue a escapar recuerda que te lo dejo siempre abajo en la descripción el primer método consiste en la recuperación de archivos usando el método por cmd si cmd la consola de comandos que la cual vamos a ejecutarla como administrador y ahí cuando ya tengamos una usb conectada es importante ahí establecer pues prácticamente el comando que te voy a estar dejando por ahí también abajo en descripción con la letra de la unidad usb así es que esto lo que hace es localizar la partición y cada uno de los errores que presente ahí la unidad extraíble después de realizar esto vamos a escribir el siguiente comando que es el atlet y un h y un r y un s slash s slash d f y vamos a enmarcar tal cual como se tiene a continuación para que esta manera cualquier archivo que esté oculto cualquier archivo que esté a por ahí extraviado pueda ser recuperado nuevamente a su origen a la unidad usb es un método más es es un método fiable para llevar a cabo la recuperación de los archivos así es que eso ojo te lo destaco ahí abajo en descripción así es que mencionado esto vámonos ahora con lo siguiente porque también podemos realizar lo siguiente que sería puntos de restauración ojo donde lo encontramos esta herramienta directamente aquí que puntos de restauración una opción para restaurar el sistema en el caso de que todo esto si te ocurra de que eliminaste archivos acá directamente desde tu windows no has tenido acceso a ellos prácticamente pues se borró por completo podemos hacer uso de la herramienta de restaurar sistema la última restauración podemos elegir un punto de restauración en específico donde ahí directamente cuando le damos clic pues podemos regresarnos hasta en efecto tener todos los archivos que tengamos una vez aplicado esta sería otra opción y también otra opción fiable ojo en la siguiente restaurar los archivos a partir del historial de elementos y historial de archivos es esta opción que a veces viene preinstalada configurada a partir de archivos de red también es una manera fiable para restaurar por completo todo tu sistema obviamente es una opción que en mi caso viene desactivada aunque es una manera más fiable de poder recuperar todos los archivos obviamente hace un espacio si la tienes activada almacena un buen espacio desde tu disco duro pero es una buena opción para llevar a cabo este proceso y bueno obviamente como he hecho las herramientas de recuperación que son avanzadas para poder restaurar ahí todo lo que tengamos ahora vámonos sin duda con lo siguiente y es el programa que te quería destacar que es el más fiable para recuperación de archivos ojo porque te voy a estar dejando abajo en descripción y estoy hablando de email for the bat for windows que este programa se encarga específicamente en la recuperación de archivos de manera sensacional obviamente a recuperación de toda clase de particiones dañadas así es que ojo te lo voy a estar dejando en descripción también porque lo que hacemos aquí y mira quiero que observemos que no tengo absolutamente nada aquí en mi unidad usb así es que lo que hago es seleccionar directamente aquí hacerle clic ahí en la unidad usb comienza al escaneo profundo hay que esperar un poco porque este escaneo profundo va a demorar un poco la interfaz del programa si un poco robusta pero se encarga de realizar esto de manera completamente rápida sensacional así es que vamos a esperar a que finalice este proceso para que veamos cómo es que se comporta así es que vamos a esperar el escaneo encontrar los archivos esta usb es de 7.21 gigas así es que pauso y vuelvo cuando este proceso haya finalizado finalmente cuando tengamos esto ya completado nos los destaca el escaneo ya se ha terminado si no se han costado los archivos recuperación si no se encuentran algunos archivos recupere primero los encontrados y luego vuelva a intentarlo podemos dar en ok y mira ojo porque hacemos lo siguiente podemos ver aquí en foto todos los archivos que son de imágenes tenemos png jpg archivos punto rico jpg aquí archivos de vídeos y damos por ejemplo en png observamos hay algunas y si le damos ahí por ejemplo doble clic un doble tag y podemos ver la previsualización de esos archivos que en efecto son los que encontramos ahí así es que mira ahí lo tenemos archivo jpg de igual manera tenemos acá algunos algunas algunos discos duros por ejemplo algunos imágenes así es que tenemos aquí algunos de ellos le puedo dar ir seleccionando y ponerlos de png y jpg archivos de vídeo que de igual manera se pueden ir recuperando y tengo la previsualización previa ahí de algunos archivos le puedo dar aquí por ejemplo este tenemos algunos archivos de audio mp3 le puedo dar aquí esto aquí en documentos de igual manera en archivos pdf puede recuperarme algunos de ellos documentos aquí puedo darle por ejemplo que me recupere esto y algunos algunos y algunos archivos extra por ejemplo archivos tipo zip archivos por ejemplo de pack de estilos archivos punto gz punto cat archivos de email y otros archivos variados así es que ojo porque ahí ya lo tenemos finalmente cuando todo el proceso se ha concluido ya contengo la selección le puedo dar aquí clic en recuperar y me estará abriendo ahí para dirigirme a donde se va a ir recuperando lo que son estos archivos que seleccionó previamente le puedo dar aquí en el sector le puedo dar aquí en ok y comienza la recuperación de archivos comienza ahí a terminar prácticamente todo este proceso vamos a esperar un poco a que finalice le doy aquí y ya me lo abre de manera inmediata tipo de archivos puntos y bueno tengo el pack de estilo de photoshop tipo archivo de audio tengo la canción mp3 de la adictiva acá los documentos en archivo de documentos lo que es este archivo que obviamente si lo abrimos es un archivo de word así es que mira lo tengo ahí completamente fiable y van también tengo las imágenes que son la jpg ahí completamente ya lo estás observando archivos que en efecto pues mira son imágenes que en efecto están ahí completamente pues funcionales archivos png de igual manera aquí tengo imágenes en este formato sin fondo de png y bueno en archivos de vídeo en mp4 pues aquí tendrían lo que es este vídeo así es que bueno lo tenemos ahí así es que recuerda que estos son métodos completamente funcionales aunque el de cmd y el otro que mencionado puede ser un poco tardado no tan efectivo pero lo mejor es que pueden inclusive puedes utilizar lo que este programa para que sea algo más sencillo así es que pues mira hasta aquí voy a estar dejando este vídeo pero ojo también pero también quiero destacarte que para la recuperación de archivos e inclusive si tienes un dispositivo ios existe un programa pionero que es prácticamente hermano de este programa es best iphone data recovery que es de igual manera de la misma familia de im iphone debug así es que puedes recuperar toda clase de archivos eliminados extraviados mensajes todo del whatsapp con soporte a ios 16 así es que puedes realizarlo de manera sensacional completamente de que tuviste un accidente ha reseteado pérdidas ahí por ejemplo de whatsapp todo te lo recupera de manera efectiva y sensacional así es que los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción también en el comentario fijado y bueno obviamente tendríamos todo de esto de manera concluida para que tengamos pues todos nuestros archivos completamente respaldados así es que hasta aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver hasta en un futuro vídeo master tutos fuera pisao